Yo soy un poco globero, yo lo reconozco. Bueno, por ahí hemos pasado todos. Me quería traer un boquete de jamón y me dijo que no. Bueno. Yo quería traer el queso, una tabla de jamón, el tío tío tío. Es que íbamos a perder mucho tiempo, esto es lo más rápido. Barrita energética. Sí, hombre. Y arriba un café, nos espera. Por lo menos es de chocolate, porque he visto otras que hay de cereales y eso, joder. No te molan. Eso se me queda aquí en la garganta a mí. Pues bueno, chocolate. Tiene que ser o dulce o con grasilla de jamoncito eso. A ver si hacen barritas de esas de jamón. También vale, hombre, también vale. De jamón, dice. Sin beta o con beta, ¿cómo lo quieres? Del bueno, de jamón. Del bueno.